Crecen las tensiones entre la superpotencia de Estados Unidos y China en relación a Taiwán. En ese sentido, Joe Biden ha manifestado recientemente que la nación norteamericana está lista para la defensa militarmente de Taiwán si China decide ir contra la isla. Fueron palabras del propio Biden quien afirmó recientemente que Estados Unidos tiene lo que denominó el compromiso de la defensa de Taiwán, incluso llegando a decir que China, Rusia y el resto del mundo saben que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso de la historia. Por supuesto que ante la advertencia norteamericana, la inmediata reacción de Beijing no se hizo esperar y exigió a los Estados Unidos tener mucha prudencia en cuanto a sus palabras como a sus actos en el caso de Taiwán, estando a Washington a dejar de enviar señales equivocadas a los grupos separatistas de la provincia china, sobre la cual además el gigante asiático ratificó una vez más su soberanía. Por su parte, el portavoz de la Cancillería china ante las desafiantes declaraciones de Biden fue contundente y dijo que nadie debe subestimar la determinación y la capacidad del pueblo chino para salvaguardar su soberanía e integridad territorial, exigiendo así a los Estados Unidos no oponerse a 1.400 millones de chinos. La tensión entre las dos superpotencias se ha elevado en las recientes semanas a raíz de las últimas incursiones aéreas chinas en las cercanías de la referida provincia y por otro lado por la información que se maneja de que Estados Unidos tendría destinado a un pequeño contingente de militares en la isla desde hace al menos un año para entrenar a las fuerzas locales. De esta forma, Estados Unidos y China parecen estar llevando al límite el estatus quo creado en 1979 cuando Washington reconoció a Beijing como el único gobierno chino y con el entendimiento de que Taiwán era una provincia de la República Popular. Hasta aquí esta reseña informativa. Esperando haya sido útil, recuerda apoyarnos con la suscripción y activación de la campanita para estar enterados del contenido que hacemos para ti. Será hasta la próxima. ¡Chao, chao!